El primer tanto de Godoy Cruz Bueno, nos vamos a la primera sorpresa del campeonato El triunfo en cancha de Banfield En condición de visitante De Godoy Cruz Buena observación de Varsky ayer en fútbol de primera ¿Cuántos jugadores que debutaban en equipos convirtieron en goles? Que no pasaron inadvertidos ¿Qué suele pasar? En la primera fecha Porque en la primera fecha generalmente debutan muchos jugadores Es cuando, sobre todo a mitad de año También pueden debutar y no hacer goles Pero, a ver, Marcelo ¿Cuántos dobletes hubo? No, hubo varios dobletes Doblete de... De Castillo Jairo Castillo De Boseli Doblete de Boseli De San En la Nuzan No era debutante, ¿no? No era debutante, pero... No, ya pasamos a otro capítulo